Noticiero Nesport TV Subdelegación de árbitros profesionales Durango Él platicó con el señor Marco Antonio Ortiz Nava Y nos hizo una invitación para ser árbitro profesionales Y es de ahí donde salió todo lo de ser árbitro ¿En qué grupo militás? Es Delegación Durango ¿Qué días entrenan? Entrenamos de lunes a viernes Es una hora, hora y media De tres de la tarde a cuatro, cuatro y media de la tarde Dentro del aprendizaje profesional ¿Qué logros has obtenido ahora en estos seis años? Mira, son bastantes De hecho, creo que lo principal El primer logro es ser árbitro Árbitro profesional Y mi logro ha sido Estar en dos torneos En cuartos de final Y seguí trabajando para poder ser Tomado en cuenta Para ser un árbitro Y capitar finales en semifinales O cuartos de final ¿Hay algún partido que recuerdes que haga silbado Que te deje una buena experiencia? Mira, te puedo decir que son varios Pero Ha habido Que la comisión me ha confiado en bastantes juegos Muy difíciles Muy duros Uno de ellos El que más recuerdo Más difícil hasta ahorita Del otro torneo Fue arbitrar Al partido de Pumas Morelos Contra Veracruz Puesto que Veracruz Es un equipo de primera división Y acababa de descender Y ahora Pumas Morelos Es un equipo muy difícil de arbitrar Puesto que Toda su cantera Y el equipo de primera división Tengo buenos jugadores ¿Qué se espera de ti Ahora en este naciente torneo? Mira, creo que se espera Hasta donde uno quiera llegar Puesto que uno se pone las metas Uno Está trabajando constantemente Día a día Este Recibiendo órdenes Haciendo todo lo que nos digan nuestros jefes Y pues la comisión Está nada más En la espera De que uno Tenga buenos resultados Para seguir tomando en cuenta Pero mi meta en este torneo Es Como te he contado ahorita Es Arbitar un partido de finales En primera ¿A tus compañeros ¿Cómo los ves? ¿Qué les dirías? Mira A mí me tiran Mucha carrilla Puesto que soy el más Se puede decir que el más Grande del grupo Pero Es un buen grupo Tener muchos Chavos No maleados Gente honesta Gente humilde Gente que trabaja Y este Y con muchas ganas En salir En sobresalir En este ámbito Por ahí andan dos jovencitos Que van empezando ¿Qué consejo les podrías dar? Mira Lo principal es poner los pies de impuestos En la tierra Y mucha humildad Eso Te abre las puertas Y seguir trabajando Siguir trabajando Y este Y estar Con los oídos bien abiertos Precisamente Para escuchar las experiencias De uno O de otros compañeros Que vienen también atrás En otras categorías Son muchas Este Los juegos Son muchos los minutos Que uno viene recorriendo atrás Y Y yo soy de las personas Que Que me gusta Poner ese granito De arena Hacia los compañeros Y no lo puedo ayudar ¿Qué diferencia puede haber Entre el fútbol amateur Y el fútbol profesional? Lo principalmente Creo que Las garantías Lo principal Otra es de que En el árbitro En el arbitraje Amateur Creo que se aprende más Y se ven más Roces Más Jugadas Más difíciles De catalogar Puesto que En el ámbito Profesionalmente Es un partido Con mucho roce Pero se cuidan más Hay más Se cuidan más Integridad física Del jugador No menospreciando No menospreciando Al árbitro Del fútbol Amateur Pero Creo que Donde se aprende más Es en el ámbito Amateur Un saludo a la gente Que te conoce Mira principalmente Agradecerle a toda mi familia A todo lo que es A todo lo que rodea Mi familia Y claro También a amigos Que están atrás de mí Pero Creo que Lo principal Es la familia Sin la familia No estaría yo ahorita Aquí con todo el apoyo Que ellos me brindan Y todos sus consejos Y aparte de mi padre Como te digo Como te comentaba Él les ha sido Un pilar bastante fuerte En mi carrera Una invitación A los jóvenes Que gusten De este deporte Mira Yo como Si le puedo hacer Una atenta invitación Que quieran Que se ingre Que quieran ser árbitros Puesto que Esta profesión Es muy bonita Te da muchos Muchos reviviendos Te da muchas satisfacciones Y yo si le haría Una atenta invitación A ser árbitro Puesto que Muchos Quisieran Bueno yo También fui futbolista Pero no me llegó A muchas grandes cosas Pero ahora Como ser árbitro Da muchas satisfacciones Da muchas alegrías Y sobre todo Se ve distinta La forma de ver Del árbitro Hacia el jugador Noticiero Nesport TV Subdelegación de árbitros profesionales Durango